Con total normalidad transcurrió la jornada electoral para Cámara y Senado, además para las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo. El comandante del batallón Cacique Nutibara Región Suroeste y el comandante de policía de la localidad hablan al respecto. Estuvimos con la presencia de nuestro ejército, de nuestro batallón de infantería número 11, Cacique Nutibara, dándole un parte de tranquilidad a toda la comunidad para que ejerciera libre derecho al voto. Es de reconocer también esa cultura, esa buena actitud que se tuvieron durante los comicios electorales. No hubo un solo problema, no hubo un solo comparendo, no hubo una sola afectación de orden público, no hubo ni un solo acto de violencia. Es de reconocerle a la comunidad horraeña, esa importante cultura y esa importante actividad que se realizó en el municipio durante estos comicios electorales que tuvieron un comportamiento excepcional. Y eso se ve, es de reconocer en la comunidad del municipio y esperamos que las otras elecciones sea con este mismo comportamiento. En las diferentes mesas ubicadas en los cuatro puntos del área urbana y del sector rural como San José y Mandé, se contó con la presencia de las autoridades civiles y militares, como también de la personería que recibió algunas denuncias. La jornada como tal, solamente tres o cuatro quejas que presentaron algunos miembros de los partidos donde la personería inmediatamente procedió a verificar la veracidad de esta información, descartando cada uno y en ese descarte con medios de prueba se demostraron los partidos políticos que estaban equivocados en sus quejas para darle tranquilidad. De todas maneras seguimos invitando a los grupos políticos, a los partidos políticos que para las próximas elecciones mucha responsabilidad frente a la labor que están realizando con los ciudadanos y el respeto por las normas, las prohibiciones que se dan frente a la utilización de elementos para votar y demás. Sería bueno recordarlo e invitarlos para el cumplimiento de estas medidas que se toman para que todas estas jornadas electorales salgan bien. El derecho al voto se ejerció sin mayores contratiempos en los nueve puestos y 75 mesas dispuestas en todo el territorio.